¿Te gusta ver el baile y todo eso? ¿Te gusta el teatro? Sí, me gusta, pero como que a veces me aburro, entonces no voy a ir. Sobre todo cuando aparece papá, ¿no? ¿Viste esas cosas que nosotros tenemos en nuestros hijos unos admiradores? A mí me han hecho toda la vida lo mismo. Cuando empezamos nosotros, Susana, subimos a la escena, ellos se levantan de la butaca y yo los veo desde la platea. Se van. Que van, se van y eso me pone loco. Es una humillación, pero bueno, es así. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, pero hay una realidad. Pero uno siente, ¿viste? Como un rechazo. Sí, sí. Ay, le tocó a papá. Vamos a tomar una coca, ¿viste? Es horrible. ¿Vos pensás que la persona que se levanta es alguien del público que posiblemente quiere ir al baño? Muchas veces, no, no, es tu familia. Ay, qué horror. Y los primeros son tus hijos. Es verdad. Ah. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina